Preservar todos los recursos museables de la institución en óptimas condiciones es el trabajo esencial del colectivo para reanudar sus funciones culturales y educativas. Una de las acciones son que ventilamos las piezas, los vestuarios, los documentos, los sacamos al aire para también combatir la humedad, que también es muy agresivo. A las armas con un aceitico le pasamos un trapo seco, una brochita para quitarle el polvo donde se meta, todo lo vamos quitando y así vamos conservando todas las piezas que nosotros después cuando se reabre el museo y pase la COVID-19 entonces vamos a mostrar al público y estaremos aquí en esas acciones. Fundado en 1984, este museo de la clandestinidad Hermanas Guiral atesora la vida de estas jóvenes revolucionarias y rinde tributo permanente a otras figuras relevantes de la lucha revolucionaria cubana, sobre todo este 15 de junio en el aniversario 62 del asesinato de estas luchadoras clandestinas 100 fuegueras de nacimiento. Ellas colaboraban en el movimiento 26 de julio en La Habana porque se habían trasladado para La Habana por mejorías económicas y se habían incorporado al movimiento de resistencia cívica que colaboraba con el movimiento 26 de julio. De sus cinco salas, la tercera es la más dedicada a las hermanas Giral y su familia. Se puede apreciar la familia, el árbol geneológico de la familia y los estudios que ellas cursaron, taquigrafía, mecanografía, idioma inglés, comercio, eran muchachas preparadas para, útiles a la sociedad. Aunque aún se reado el museo, su colectivo se prepara para reabrir sus puertas al conocimiento de la historia local. Estamos preparando los guiones que es fundamental, nos apoyamos también en multimedia y en documentos donde se socializa no solamente las personalidades de nuestra localidad, se toca también personalidades a nivel nacional. Museo de la clandestinidad Hermanas Giral de Cienfuegos, un sitio de perenne homenaje a Cristina Alicia y María de Lourdes, dos jóvenes revolucionarias multiplicadas en las muchachas y muchachos cubanos que hoy, desde sus puestos, enfrentan la COVID-19, aportando a las demandas más importantes de la sociedad. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.